La perspectiva de género se ha convertido en una de las principales herramientas que tienen los jueces para garantizar el acceso a la justicia a mujeres que han sufrido distintas formas de violencia. Es el caso de una mujer que fue procesada y estuvo dos años en prisión preventiva en el estado de Colima por un delito que estuvo relacionado con la violencia de género que sufrió por parte de su esposo. Llegan a la casa donde ella estaba con sus papás, el marido la saca con gritos a punta de pistola, estando presente las dos hijas menores, el suegro, la suegra, o sea, más bien el papá y la mamá de la imputada. Y una hermana de la imputada las amenaza a todos, se las lleva y estaba tan molesto y alcoholizado que la sube y le empezó a gritar de todas las injurias y todas las amenazas. Se la lleva, la sube e incluso ella ya con miedo todavía en su semblante advierte que la iba a matar y que es más, la llevaba para matarla. El marido perdió el control del vehículo y volcó en una carretera de Colima. Al llegar a rescatar, los policías preventivos encontraron dentro del automóvil armas de fuego, por lo que la mujer fue detenida y procesada junto con su esposo por el delito de portación de armas. Durante la audiencia, el abogado defensor presentó pruebas para demostrar que la mujer sufría constantemente de violencia familiar y bajo ese contexto fue obligada a subir al automóvil. Entonces, ese panorama a mí me abrió una luz, me encendió una luz de que evidentemente en este caso había que analizarlo con perspectiva de género, conforme a la tesis de la Suprema Corte que tenemos que juzgar con los elementos. Entonces, empiezo a poner más atención al asunto y cuando empiezo a narrar la defensa, el defensor que hizo una muy buena defensa. Al juzgar con perspectiva de género, el juez identificó la simetría de poder que había en la relación de la mujer y su marido. Y al establecerse que no hay dolo, entonces sí establezco una causa de atipicidad y por lo tanto decreto el sobrecimiento en la presente causa, decretando en este momento la libertad inmediata de la acusada. Fue así como se aplicó en la práctica la perspectiva de género, gracias también a la cercanía que permitió el sistema penal acusatorio entre el juez y la acusada. Cuando yo advierto que una persona ha sufrido tanto y ha pasado con tanto dolor y ha pasado con tanta violencia, que a mí se me hizo una resolución más en justicia, como diciendo, lo piensa uno y dice, ¿qué tiene que estar haciendo esta mujer aquí? Poder Informativo, Juan Carlos González.